A las 8 de la noche en punto les damos un pequeño reporte hasta el momento de la afectación en la ciudad por este paro. Dos personas capturadas, cinco personas heridas, 400 conductores fueron los que participaron en estos desmanes y en estas protestas, 40 vehículos pinchados y vidrios de 55 buses afectados. Adicionalmente a esta hora se encuentran con afectaciones el Portal de las Américas, Banderas, Biblioteca Tintal, Patio Bonito, Portal de Usme y el Portal del Norte. La Superintendencia de Transporte informó que están trabajando precisamente la identificación de empresas, conductores y personas implicadas en el paro de transportadores de este lunes como resultado de las investigaciones. La Superintendencia también podrá realizar sanciones que van desde la cancelación de los permisos de operación de las empresas hasta multas de 576 millones de pesos. La entidad reveló que en conjunto con las Secretarías de Movilidad de Municipios y la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional está vigilando la prestación del transporte terrestre en el país.